El bebé recién nacido fue encontrado con vida en medio de un herbasal. Así es, la comunidad de Bajo Boquete, en la provincia de Chiriquí, aún no sale de su asombro. El llanto de un recién nacido llamó la atención de personas que pasaban cerca de las oficinas del MOP en Boquete. Al ver de dónde procedía el ruido, vieron al infante, quien estaba sobre una sábana, pero sin ropa y temblando por el frío. Y se encuentran con que efectivamente era un bebé con facciones aparentemente indígenas, el cual todavía presentaba parte de la placenta y el cordón umbilical. La unidad inmediatamente le da las primeras atenciones, como es limpiarlo, quitarle toda la maleza que tenía y abrigarlo porque hace mucho frío. Las investigaciones por este caso la llevará el ZENIAF de la provincia de Chiriquí, y espera andar con la mujer que abandonó al bebé. Empezamos la investigación al momento de saber del hecho. Una vez obtenido los resultados, procederemos a continuar con lo que corresponde en este caso, ubicar al menor. Queremos que ojalá aparezca algún familiar o alguien que tenga conocimiento de esta situación nos pueda proporcionar información a través de la Policía Nacional. El menor fue trasladado al Hospital José de Ovaldía para ser evaluado y recibir atención médica. Residentes del área dijeron que cooperarán con las autoridades para que aparezca la mujer que abandonó a su hijo en unos herbazales. En lo que va del 2015, en la provincia de Chiriquí se han reportado tres casos de recién nacido que han sido abandonados. Residentes del área de Chiriquí